Ahí conmigo creo que fueron tres o cuatro. La infrarroja la tuvieron acá con el secretario, creo que con el secretario en Suiza le tienen más ganas. Ahí le pusieron una infraestru roja, es que esa graba en la noche, ¿verdad? Esa la la encontraron en la Secretaría de Gobierno. Unas nueve o diez. Lo que pasa es que sí, tengo claro que los que nos cuidan son cómplices de los que vinieron a instalar las cámaras. Porque cómo se meten al Palacio de Gobierno, porque hay, incluso, estamos a punto de hacer una licitación para contratar nuevos cuidadores, ¿no, Enrique?